Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Continúa el desfile de personas en el programa Tras las Huellas de la Historia. Para este martes 6 de junio a las 8 de la noche es el turno de don Ricardo Valverde, un hombre con una larga trayectoria en la educación de nuestra zona. Mis padres vinieron de San José a Pérez Celedón. Mi padre nació en Desamparados y mi madre nació en Santiago de Paraíso, Cartago. Ellos emigraron a Pérez Celedón porque habían varios familiares de mi papá, como Otoniel Ceciliano. Entonces se vino atrás de ellos mi padre. Cruzaron a pie el Cerro de la Muerte. Vivieron en La Palma. Ya mi madre traía dos hijos. La educación fue su mundo de casi toda la vida. Cuando me toca a mí trabajar en el Ministerio de Educación Pública, salí a concurso. En aquel tiempo, todos los años salían a concurso las plazas de educación, cosa que no sucede hoy día. Yo concursé cinco plazas. Una plaza en Limón, otra en San Jerónimo de Desamparados, otra aquí en el lugar de San Pedro, San Jerónimo, creo que se llamaba, esa escuelita, y puse Caña Blanca también. Y por cuestiones de la vida, cuando me llega el telegrama, que ahí lo tengo guardado, por cierto, viene el nombramiento para Caña Blanca. Don Ricardo recuerda a su padre, uno de sus mayores ejemplos. Pero mi padre siempre me apoyó. Me enseñó a montar a caballo. Me enseñó a afilar un machete. Recuerda que éramos campesinos. Entonces me ayudó a afilar un machete. Me daba tareas. Él tenía crías de conejos. Y todas las tardes, después de que yo llegaba a la escuela, en un burrocar, porque la compañía bananera nos ponía un burrocar. ¿Sabe qué es un burrocar? No, no. Recíeme. Un burrocar es, la compañía ponía un carro que tenía líneas y el caballo se llevaba, digamos, el carro, y por eso ya monta cal. El relato de Don Ricardo Valverde. Usted lo puede disfrutar este martes, 6 de junio a las 8 de la noche y la repetición el próximo sábado, 10 de junio a las 11 de la mañana por la señal de Televisora del Sur en abierto, cableras y plataformas digitales. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!